¡Prepárense para una gran explosión de... ¡Combustión! ¡Excelente! ¡Lo logramos! ¡Nos falta una explosión de cañón más! Con una explosión pequeña de combustión, caeremos aquí. Y con una gran explosión, caeremos aquí. Para llegar al otro lado, necesitamos una explosión pequeña o una grande. ¡Una gran explosión! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡La última gran explosión de... ¡Combustión! ¡Sí! ¡Que me falta un rayo! ¡Lo logramos! ¡Cruzamos la laguna Caimán! ¡Ajá! Y fue una explosión de diversión. ¡Alto! ¡Este es el pico pirata! ¡Wow! ¡Es muy empinada! Necesitamos encontrar la manera de llegar a la cima antes de que regresen los carneros. Oigan, ¿saben qué podría llevarnos rápido hasta la cima? ¡Un cohete! ¡Sí! Los cohetes usan la combustión para lograr una explosión tan grande que los dispare muy alto por los aires. ¡Excelente! ¡Soy un cohete... ¡Multor Machine! ¡Santo vapor! ¡Eres un cohete de verdad! ¡Oh, oh! ¡Son los carneros piratas! ¡Regresaron! ¡Vamos! ¡Démonos prisa y despeguemos ya! ¡Fuenta regresiva para la combustión en cinco segundos! ¡Contemos hasta cero! ¡Comencemos en cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Combustión! ¡Excelente! ¡Lo logramos! ¡Ahora por fin podremos encontrar el tesoro! Según este mapa, el tesoro está enterrado debajo de una gran X. ¡Ah! La X siempre señala el lugar. Hmm... Debe haber una X por algún lado. ¿Dónde ven una X? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡El tesoro está enterrado aquí abajo! ¡Desenterrémoslo! ¡Ya sé! ¡Usemos la super velocidad para desenterrar el tesoro super rápido! ¡Para hacer que excave super rápido digan ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Miren! ¡Es el tesoro! ¡Miren! ¡Es el tesoro! ¡Lo encontramos! ¡Una! ¡Excelente! ¡Lo tenemos! ¡Vamos a abrirlo para ver qué hay adentro! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Mucha! ¡Vamos a abrirlo para irnos! ¡Empagaduras! ¡Se está convirtiendo en una enorme pista de carrera! ¡Wow! ¡Increíble! ¿Un tesoro en el que puedes conducir? ¡Santo favor! ¡Es una pista tesoro! ¡Vamos, equipo! ¡Recorramos la pista! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Y está! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me parta un rayo! ¡Sí! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal!